Humanos Patriotas, a todos nos ha pasado que entramos al cuarto y el chiquillo agarró un plumón, pluma, un lapicero, pintura, su propia caca, e hizo arte abstracto en la pared y le hacemos ¡Ah! ¿Qué pasó? E inmediatamente el mocoso suelta, ahora sí que pues, la prueba de su delito y dice, yo no fui. ¡Ah! Hagan de cuenta, así los de derecha, así PAN, PRI, PRD, acaban de barrar mierda en la pared, el pueblo se encabrona y todavía se ofenden y dicen, yo no fui. Ridículos, asquerosos, maldita, si el presidente les recordó en la cara que son gigantescos traidores, traidores de proporciones bíblicas, compa. Judas se taparía la cara ahí con su ropa, compa, en presencia de los de derecha. Humanos compatriotas, de eso hablaremos como el presidente les dijo sus pinches verdades en la cara. Son traidores y que con pan se lo coman y no necesariamente por la vía oral. Maldita sea, hola, yo soy Makelakesh, ¿estás viendo esto en Facebook? Pues da, deja tu like. Si me diste estrellitas, muchas gracias, te mando un beso en el oxipucio. Si ves esto en YouTube, suscríbete, que ya cada vez somos más malditas, eso es muy bueno, adiós, gracias. Compas, chequen al presidente como pues dice que sí son traidores y hasta ahí mostró unos artículos. Escuchen al presidente, deja tu like, comparte este video. Del pueblo de México. Pero este artículo se lo apliqué a Peña cuando la reforma energética, ya hay constancia que presenté la denuncia. Y miren lo que dice, se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. ¿Y qué hicieron los panistas yendo a lamerle las bolitas monárquicas allá a los españoles? Eso es traición, compa, eso es pinche traición. Como los panistas ahí se volteaban, se bajaban la ropa interior y decían, rey, por favor, deje su semilla sobre mí. Humanos infelices, así los de derecha, deberían de estar en la cárcel, son traidores. Yo le agregaría asquerosos traidores. Sigamos escuchando al presidente. Está en el Código Penal. Entonces, además, si ellos sienten que actuaron bien y que no son traidores a la patria, ¿qué les preocupa? El senador Monreal también se ha expresado en contra de esta campaña. Todo mundo puede expresarse, somos libres. ¿Mande? No, no, yo no me meto en eso, nada más doy el contexto. Porque imagínense si yo voy a estar denunciando, cuando estaba en la oposición, ya lo dije, denuncié a Salinas, denuncié a Fox, denuncié a Cedillo, fue a prueba. Desde luego, denuncié a Calderón. Y denuncié al licenciado Peña. No, 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 ¿para qué se denuncia? Miren cómo la prensa luego, luego, habla, 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 porque en verdad AMLO está diciendo la verdad. Son traidores. Estos culeros deben estar en la cárcel. Comparte este video, sé patriotas, siempre a la izquierda. Ya te dije, centro, izquierda, son pendejadas. No, no, aquí todo a la izquierda, maldita sea. Este, deja tu like, adiós.